¡Soldar aluminio con el electrodo revestido sí se puede y se puede bien! Se necesitan algunas cosas que hay que saber y se necesita algo de práctica pero sí se puede. Ya estuve haciendo las pruebas, como verán así quedó el taller después de esta batalla entre el aluminio y el soldador, bueno el intento del soldador, hice varias pruebas hasta que conseguí ya un cordón más o menos decente, pero esto me dio pauta para hacer varios videos sobre cómo soldar aluminio con diferentes métodos. Entonces ya saben que yo no soy un soldador profesional y ahora estoy empezando a incursionar con esto del aluminio pero quiero hacer pruebas con diferentes procesos de aluminio. Entonces el video de hoy va a tratar de lo que es el primer ejercicio, los primeros ejercicios que vamos a hacer para poder soldar aluminio con el electrodo revestido. Vamos a ver un poco de teoría básica, vamos a ver cómo ajustar la máquina para poder soldar el aluminio con el electrodo, inclusive sin saber los parámetros, sin saber materiales ni nada de eso. Entonces vamos a ver esos detalles. Después en videos posteriores vamos a hacer uniones ya con el aluminio y conseguí este kit, es un kit que es tipo el oxiacetileno o soldadura con acetileno. Trae los dos tanques, uno de oxígeno y uno de combustible, también trae su antorcha para poder soldar o poder cortar con oxiacetileno. Bueno, me conseguí las famosas varitas que no las he probado todavía, por ahí ya las habrán visto, en algunos videos hablan acerca de ellas. Voy a hacer también pruebas con estas y conseguí otros tipos de varillas también que venían con este kit, que están bastante interesantes, también las voy a probar. Viene aquí con su chispero, interesante pratito. Bien, entonces vamos a ver un clip rápido de teoría básica y enseguida regresamos a ver los ejercicios para soldar el aluminio con el electrodo revestido. Existen diferentes métodos para soldar el aluminio. Ningún proceso es mejor que otro, simplemente tienen diferentes aplicaciones dependiendo del tipo de aluminio que deseamos soldar, su espesor y posición. Los métodos más comunes son, arco eléctrico con electrodo revestido, soldadura con microalambre, también conocida como proceso mic, soldadura con flama o soplete, soldadura con proceso TIC a través de máquinas conocidas como máquinas DC, AC de alta frecuencia. La soldadura de aluminio con electrodo revestido se puede realucar únicamente con máquinas de corriente directa, también conocidas como máquinas de CC, CD o DC. Las máquinas de corriente alterna, como las tipos transformador, no pueden ser utilizadas para soldar aluminio. Hay diferentes tipos de máquinas de corriente continua. Las máquinas tipo inversor, son un tipo de máquina de corriente continua. De hecho pueden consultar mis otros videos acerca de cómo elegir una máquina de soldar inverter, o bien cómo soldar con electrodo para principiantes con máquina inverter. En esos dos videos se abordan otros aspectos técnicos de estas máquinas. No todas las máquinas inversoras pueden soldar aluminio. Por ello es importante que si nuestra intención es trabajar con el aluminio, elijamos correctamente la máquina. Sin importar el proceso empleado para soldar aluminio, el problema principal que presenta es el óxido de aluminio, también conocido como alumina. El aluminio que comúnmente utilizamos no es aluminio puro, sino una mezcla de aluminio con otros metales. Y estando completamente limpio, su punto de función es en torno a los 550 grados centígrados. Sin embargo, la capa de alumina que se forma en su superficie, tiene un punto de función en torno a los 2000 grados centígrados. Intentar fundir o soldar la alumina con cualquier proceso de soldadura resulta casi imposible. Por ello la limpieza del aluminio es extremadamente necesaria para conseguir un trabajo pulcro y fácil de ejecutar. Los residuos de pintura, anonizado, grasas y otros materiales extraños provocan sobre todo porosidades en el cordón de soldadura. En ocasiones exteriormente el cordón parece correcto. Sin embargo, al realizar un corte, podremos encontrar porosidades. Por ello es necesario garantizar una correcta limpieza del material base. Comparada con la multitud de tipos de electrodos que existen para soldar acero o materiales ferrosos, la disponibilidad de electrodos para aluminio es muy limitada. De hecho en México, algunas empresas comercializan de manera estándar únicamente el electrodo 4043. El electrodo 5053 o bien no está disponible o únicamente está sobre pedido. Por tanto, las pruebas que realizaremos en este video y los siguientes, se realizarán con electrodos E4043 de 1 octavo y 532. Las hojas de seguridad del electrodo E4043 establece que deben soldarse siempre con mascarilla. Por tanto, deberemos usarla todo el tiempo. Incluso si solo queremos hacer un punto, es indispensable la mascarilla. Por otro lado, se advierte que el cristal de protección debe ser como mínimo de filtro sombra 12. Está terminantemente prohibido utilizar protección visual por debajo de este número. La polaridad para soldar el aluminio es polaridad inversa, por tanto, electrodo al positivo. La corriente adecuada de soldeo es difícil de determinar a través de tablas, fórmulas o parámetros. Deberemos hacer a través de ensayo y error siguiendo un método muy simple. Comenzaremos siempre con una corriente igual al 50% de la corriente del electrodo. En nuestro caso, el E4043 de 1 octavo está definido para soldar entre 70 y 100 amperes. Por tanto, comenzaremos en 35 amperes y realizaremos una prueba. Si se produce un efecto como el que vemos en pantalla, digamos formación de bolitas, significa que la corriente es baja. La formación de estas bolitas es causa de que el material de aporte se funde, pero el arco no consigue fundir el material base. Entonces incrementamos la corriente en 10 amperes, por tanto, pasamos a hacer una segunda prueba a 45 amperes. Y continuamos así hasta conseguir un cráter en el material, el cual iremos llenando con el material de aporte. Al finalizar un cordón, verificaremos la profundidad del cráter. Si es mayor al 50% del espesor del material, ahora tenemos demasiada corriente, y entonces comenzaremos a bajar la misma en rangos de 5 amperes a la vez, hasta conseguir un cráter adecuado. Repetimos estos procesos hasta conseguir una estabilidad en el arco, un cráter adecuado y un cordón, digamos, decente. Es claro que la calidad del cordón dependerá en gran medida de la experiencia y práctica del soldador, pero con un poco de paciencia y mucha práctica se pueden obtener óptimos resultados. Vamos a ver algunas cosas para soldar el aluminio. Primero, el electrodo. El electrodo, cuando está nuevo, presenta la punta así. Pero conforme vamos soldando, nos vamos a dar cuenta de que esta parte de aquí queda recubierta por el mismo fundente del electrodo. Entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta es que para poder soldar bien con el aluminio, utilizamos una lima y limamos ligeramente la punta. Esto es para provocar que nos quede al ras prácticamente o descubierto más bien lo que es propiamente el electrodo del fundente. No sirve tener la punta como pueden ver en sus pantallas. Tenerla de esa manera o tenerla como ven en sus pantallas después de haber aplicado ya un cordón nos va a provocar muchos problemas a la hora de iniciar el arco. Entonces, cada vez que terminemos de hacer una prueba o que vayamos a iniciar a soldar, lo pasamos sobre la lima para dejar descubierto el electrodo. Segundo, los ángulos de soldeo. Para soldar el aluminio, vamos a utilizar los siguientes ángulos, sí o sí, 90 grados, completamente perpendiculares a la pieza y ligeramente inclinados hacia nosotros unos 5 o 10 grados máximo, pero es muy apenas. Esta es la posición correcta para poder soldar el aluminio. Probé con otros ángulos y se vuelve casi imposible obtener un buen cordón. Entonces, perpendiculares al aluminio, perpendiculares a la pieza, 5 grados hacia nosotros y simplemente vamos a arrastrar. Eso es todo. Cuando intentemos iniciar el arco, como estamos perpendiculares a la pieza, tiende a quedarse pegado el electrodo. Entonces, hay que hacerlo con mucho cuidado, acercarnos, se va a intentar pegar, nos alejamos y hacemos varios tentativos hasta poder lograr iniciar el arco. Una vez iniciado el arco, pues obviamente ya nada más nos recorremos de izquierda a derecha. Encontré un método para iniciar rápidamente el arco y es mantener el electrodo inclinado, más o menos unos entre 30 y 40 grados. Iniciamos el arco y rápidamente regresamos a 90 grados para comenzar a desplazarnos. Pero obviamente se requiere de mucha mayor habilidad y de mucha agilidad para poderlo hacer rápidamente y no nos queden las marcas del inicio del cordón. Pero se puede practicar. Si se practica bastante, se puede conseguir un fácil inicio del cordón. Por favor. Pero se ha excité elrespondo de la piedra en este robo. Till·lás. Lo primero que va a abrir entonces, vamos a seguir explorando el arco. Y ya está.